En la Administración Municipal de Guarne se hizo la actualización a la norma ISO 9001, la cual pasó de la versión 2008 a la versión 2015. Dicha norma vela por el orden empresarial del gobierno en nuestro municipio. La norma ISO es una norma internacional que busca que todas las entidades o las empresas que estén certificadas bajo esta norma sean organizadas, trabajen en enfoque por procesos, tengan una trazabilidad en todo lo que hacen, que a la final lo que busca es que todo lo que hagamos, los servicios que prestemos, todo redunde en un buen servicio al usuario y por ende una satisfacción de ellos. Esta norma es la que rige la transparencia y la buena práctica administrativa de la Alcaldía Municipal. Es por esta razón que es importante conocerla y estar al tanto de los movimientos administrativos de esta organización. Esta nueva transición lo que busca es que los usuarios estén completamente satisfechos con los servicios que la Administración les da. Otro tema también importante de esta norma es el pensamiento basado en riesgos, en donde nosotros siempre vamos a tener pendiente ese tratamiento de riesgos, esa parte que nos puede ocasionar que nosotros no cumplamos con los objetivos. En este caso, el objetivo misional del municipio, que es un objetivo que está trabajado por la gente y es para la gente. Según la jefe de control interno, Beatriz Restrepo, es importante para Guarne estar certificado bajo esta norma, ya que brinda tranquilidad acerca de la administración que se está ejerciendo en nuestro municipio. ¡Gracias!